Música Conocida como la ciudad de las flores, Aybonito es uno de los pueblos con las montañas más altas y las temperaturas más bajas de Puerto Rico. Música Entre sus montañas se cultivan hortalizas, flores comestibles y setas. Música Cuenta la leyenda que su nombre surgió cuando un español maravillado con la belleza del lugar dijo, Ay, qué bonito, expresión que de seguro usted dirá una vez vea las cosechas hoy de Aybonito. Música Buenos días, bienvenidos a Siembra Tres Vidas. Somos una siembra ecológica donde no usamos ningún tipo de pesticidas o abonos químicos y todo lo hacemos en armonía con la naturaleza. Usando, pues, métodos sostenibles de agricultura. Adelante. Música Pues, la razón del nombre Siembra Tres Vidas tiene varias razones. Una es que en el momento de escoger nuestro nombre, mi mamá es una vida, mi hermana es otra y yo soy la otra. Además, fue como una tercera reencarnación de mi mamá, como su tercera vida, su tercer resurgir. Y, pues, en cuanto al mercadeo, pues, la vida corporal, la vida espiritual y la vida terrenal. Importante las tres facetas en todas nuestras vidas. Aquí tenemos nuestra cosecha principal, que es la rúgula. Es como la estrella del show. Pasen por acá. Pues, la rúgula tiene mucha demanda en los restaurantes, es una hoja que se utiliza mucho en las ensaladas, también puedes cocinar con ella. Me gusta decir que es una hoja con personalidad, porque si la pruebas, te vas a dar cuenta que es bien picantita y le da como un kick a la comida. O sea, hay mucha demanda para la rúgula. Es buena para ti porque es bien alta en vitamina A, vitamina C, vitamina K, un poquito antioxidante, ácido fólico, cosas así. Pues, la rúgula es de semilla. Nosotros la sembramos directo en la cama, a suponer una cama limpia como esta. Utilizamos una maquinita que se conoce como un semillero. Y ella va tirando unos carriles, va soltando la semillita. Y entonces es cuestión de agua y sol. Ella crece sola, no hay que hacerle nada. Ya cuando está un poquito más grande que esta, está cosechable. Como puedes ver aquí, ya esta se cosechó. Y es cuestión de nada, agarrar el bonche, cortarla, sacarle quizás las más feitas y para adelante. Pero en verdad, más nada. Este es el limoncillo que lo usamos de control de plaga. Lo vas a ver sembrado en los bordes de todas las camas de la siembra. Y también lo podemos cosechar. Pues, esta esquina de la siembra es bien importante. Aunque se ve media feita, es importante mantenerla aquí porque esto es un banco de semillas de uno de nuestros controles de plaga más importantes. Esto se llama caléndula. También le dicen clavel de muerto o marigold. Y ella, de las raíces, ella bota una sustancia que repele los nemátodos, que son unos gusanitos microscópicos que se comen en los cultivos. Y cada cabecita de flor está repleta de semillas por dentro. Tendrá 50, 60 semillas cada una. Todo eso son semillas. Pues, aquí están preparando la tierra para cosechar, para sembrar rábanos. Anteriormente teníamos berenjenas. La berenjena estuvo allí fácil más de nueve meses pariendo, como le decimos. Y la tierra estaba bien dura, o sea que ahora hay que rehabilitarla, soltarla un poco, airearla para poder sembrar los rábanos, que como crecen bajo tierra, necesitan esa tierrita suelta. Aprovecho el momento. Este es nuestro agricultor principal, Edwin Rosario. La magia de la operación. Sin él siembra tres vidas no sería posible. Tiene los dedos más verdes de todo Puerto Rico. Y su sobrino Ángel Junior, Edwin y Ángel, son mi familia extendida aquí en Aibonito. Aquí tenemos el producto final de lo que es la siembra que ellos están haciendo ahora. Como 45 días después de ese proceso que están llevando a cabo ahora, tenemos el producto final, que son los rábanos. Aquí tenemos dos variedades diferentes. Esta es la americana, la que todo el mundo conoce de los supermercados. Y esto es una variedad francesa que se nos ha dado muy bien aquí. Un poquito menos picante, pero igual tremenda en sabor. Ahí tienen la diferencia. Estas son flores de nasturtio. En inglés le dicen nasturtiums. Y además de atraer abejas, que son bien importantes aquí en el huerto, pues son un cultivo, son una cosecha, son bien picantitas. Se comen, son una cosecha. Y la hoja también se puede comer. Sirve para ensalada, básicamente. Este espacio lo acabamos de abrir y cuando lo abrimos nos dimos cuenta que la tierra estaba bien negra, bien fértil. Edwin decidió aprovecharla, no fue la intención original, pero decidimos sembrar brécor, también conocido como brócoli, que es esta hoja grande que tienen aquí. Bien alta en ácido fólico, en omega-3, además de muchas vitaminas, antioxidantes. La mayoría de mis clientes la aprovechan su tamaño y la usan como wraps. En vez de tener una plantilla, usan la hoja. Mucha gente la pica, la saltean, la usan en arroces, etc. También tenemos algunos repollos salteados por allí y todo ese bordecito de allí son tomates, son tomates silvestres que encontramos las semillas, sabemos que se dan muy bien en ahí bonito porque las encontramos en las orillas de los ríos, etc. Y aquí se dan muy bien. Y ahora estamos empezando la época de tomate. Es interesante la transición porque esto es un cosecho de invierno, mientras que el tomate tradicionalmente es un cosecho de verano, aquí tenemos un poquito de los dos mezclándose.